Ya, voy a hacer un videíto rápido sobre higiene porque me ha tocado ver no en el gimnasio donde estoy entrando yo, menos mal, en uno de kickbox y de boxeo que no lavan los protectores bucales muy bien o les ponen agüita y ponerle agüita al protector bucal no le va a limpiar toda la bacteria y las cosas que tienen entonces yo ocupo estos Corega Taps que son para limpiar prótesis bucales si se fijan esto es una prótesis que protege los dientes de los colos entonces lo que hago yo es voy a poner la cámara acá un poquitito para romper esto y ya saqué el Taps entonces vamos a poner en agüita el bucal siempre lo doy vuelta en realidad no lo da vuelta ¿lo ven? y así lo limpian y esto supuestamente mata el 99.9% de los bichos y todas las cosas ya esto lo hago no todos los días porque el protector bucal se ocupa unas 2-3 horas por día una hora por día más o menos después se enjuague listo lo hago cada 3 días más o menos y el frasquito también se lava porque cuando uno se termina de entrenar se saca el bucal y lo guarda acá la saliva y con sudor y con todas las cosas queda acá esto también se lava esto yo lo hago con cepillo de pasta un cepillo de dientes con pasta de dientes un poquito de agua lo he hecho 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 así que un detalle para que se cuide en la boca y no anden con el protector es cochino fue debido a que una vez un amigo se puso su protector y fue un comentario que hizo así como ¡oh! está amargo o sea el protector te diría que estaba tan cochino que al ponérselo sintió un un sabor malo guacalo bueno eso así que cuídense la ansia entrenen bien nos vemos